Ayer se libera, le da como a rata en balde a Andreina Andreina Bravo Me gusta ella Le gusta la personalidad de ella Y su canto Su canto no, pero ella sí Una niña súper linda, muy guapa Un cuerpazo, envidiable ¿Y qué piensas acerca del canto de ella? ¿Qué te puedo decir? No puedo pensar mucho porque es ella O sea, no canta ¿Canta o no canta, Andreina? Si canto o no canta ya, ustedes lo sabrán Si canto o no canta ya, ustedes lo sabrán Pero encanta la muchacha porque tiene un cuerpazo y es bellísimo Con educación, ¿no? O sea, con nivel lo dijo Un poco que dijo, según tú Que encanta y encanta Que es muy linda, pero que... Que no canta O sea, a ver, no me parece Yo sí creo que canta Para mí canta y ha hecho buenas presentaciones Y la verdad es que a mí me encanta La música, lo que hace, el contenido Todo, la letra de sus canciones Pero pensé que iba a ser peor Mira, para mí Andreina sí canta Pero obviamente no canta como canta Mayenzi Pues, ¿no? O sea, Mayenzi tiene una voz prodigiosa Es verdad Pero sabes que yo estoy Estoy segura que Mayenzi Tuvo que haber tenido muchos años De... De entrenamiento De entrenamiento Seguramente, seguramente Y... Pero Andreina canta Y yo pienso que va a seguir evolucionando Y va a seguir creciendo como artista Hoy por hoy Ecuador tiene dos artistas Que están en el top No solamente de su talento Sino también de su... Carrera De su... No, del cariño del público ¿Sí? O sea, son las dos artistas más queridas Que tiene Y Andreina Mar y Andreina Mar y Andreina Son las más queridas por el país Definitivamente Por ahí la sigue muy de cerca Dayanara Que siento que... Que se ha quedado un poquito Como se ha quedado un poquito últimamente Bueno, yo siento que ya Dayanara Está a otro nivel Ya está en manera internacional Y está sacando sus... Sus canciones Que han venido haciéndose ya Desde algún momento Algún tiempo Es por eso que usted dice Que la siente baja Pero es porque Dayanara ha hecho su carrera musical Ya antes de Andreina Y antes de Mar Entonces Es como un cantante de vaguetón Decía Natalie Carabajal Ay, Balboni ha bajado mucho No, claro Si ya existe Peso Pluma Yo te digo Está Noel Yo te digo algo Que han crecido bastante Te digo algo acerca de Dayanara Y es que ella tiene un plus Que creo yo Que las otras artistas no lo tienen Que así se ataquen O no se ataquen No sé qué vayan a pensar Pero la verdad es que Dayanara Tiene a su marido A su esposo Que sin duda Para mí Es 50 y 50 Como debería de ser Tu pareja tiene que poder Y todas las canciones Y todo lo que hace Está alrededor también Del apoyo Que tiene con Jonathan Porque Jonathan Es la persona Que la mueve Que la lleva Que está con ella Que hace todo Para que ella esté bien Y ella pueda O sea Siento que ella tiene Este plus Que las demás no tienen Andreina Tiene a su mamá Y tiene a su mamá Pero Pero sabes qué A mí me encanta Andreina Porque Andreina Solo tiene su talento Y su belleza Y sin embargo Ella ha salido Adelante Ella ha triunfado Sin tener que valerse De las personas Sin tener que hacer polémica Y con todo respeto Lo digo Porque Dayanara Para bien o para mal Lo que sonó Cuando fue de invitada En los premios No ¿A dónde fue? Billward En los premios Billward Fue que Lo que pasó Con el El youtuber Y la pregunta Que le hicieron Acerca de su esposo Porque créeme Que no vimos Otra Otra O sea Claro A ver Escúchenme A ver Cuando yo te hablo Acerca de Que Dayanara Siento que se está Quedando atrás ¿Sí? No te estoy hablando Porque yo piense Que Dayanara No ha hecho nada Efectivamente En su carrera Ha hecho muchas cosas Interesantes Pero si te das cuenta Por ejemplo Mira lo que está haciendo Más Rendón Ahora prácticamente Más Rendón Se está acodeando Con Eugenio Herbés Más Rendón Está ganando Ha ganado Realities internacionales Está pidiendo Está ganando Está pidiendo Para hacer parte De un reality No se está acodeando Porque en el momento Igual él le comentó Si hay un roce Sí pero no solamente Él ha comentado A más participantes En el momento Ya pero en el momento En el que el mismo Eugenio Herbés Te responde Ya te estás acodeando Con el man O sea Qué lindo Para mí un grande Eugenio Herbés No solo eso Sino que el reality Que ganó Más Rendón El reality Que ganó Más Rendón Lo ganó En México ¿Verdad? Claro en México O sea Triunfo en México Pues Qué difícil Que es triunfo En México Es lo más complicado Solo Tranzas Lo ha hecho En el Ecuador Solo Tranzas Lo ha hecho En el Ecuador Y obviamente Vilma Sotomayor Que es conductor En México Pero bueno Tranzas lo hizo Musicalmente hablando Lo hizo Tranzas Entonces Si tú tienes Una Mar Rendón Que ha triunfado En México Que es la plaza Más En México Es más difícil Hasta que Miami ¿Ya? Entonces Si tienes Una Mar Rendón Que ha triunfado En México Si tienes Andreina Que ha triunfado En los premios En estos premios Internacionales En República Dominicana Donde está La mata del reggaetón Si se han acodeado Con los grandes artistas Andreina igual Estuvo en el poder del amor Y lo conoces A la vida internacional En Panamá Ya entonces Si tú comparas Lo que ha hecho En dos años Mar Rendón Y lo que han hecho En dos años Andreina Con lo que ha hecho En diez años O en siete, ocho años Nueve años de carrera Dayanara Dayanara Las chicas La están dejando corta O sea Ojo Por favor Señor ¿Qué hay tanta gente Que no escucha La realidad? No Porque hay tanta gente Que no escucha la realidad Y se ataca Cuando una persona Dice algo real Yo estoy diciendo Algo real Si tú ves Los últimos dos años De Mar Rendón Los últimos dos años De Este ¿Cómo se llama? De Andreina Bravo Y los comparas Con los nueve años De carrera De Dayanara Mar Y Andreina Han hecho Muchísimo más avances Y más progresos Internacionalmente Hablando De lo que ha hecho Y yo amo a Dayanara Y me parece guapísima Y me parece un súper talentazo Pero por Dios Aprendamos A aplaudir Lo que realmente Es para aplaudir Y aprendamos Y aprendamos A ser honestos No nos dejemos Llevar por el fanatismo Ni porque soy fanático De esta persona Y simplemente Seamos objetivos Con los logros Profesionales Andreina Sigue brillando En donde sea Que estas críticas Sean para mejorar En tu vida Profesional Y no para Chicopalarte O a dejar Tus sueños Atrás Así que Adelante Andreina Bravo Y que sigan Triunfando Las tres chicas Guapísimas Ahí en Punta Cana